Hola. Esta vez, tu vida se ha vuelto un poco más fácil. Las cosas se están volviendo gradualmente más estables en todos los aspectos. Lo que antes te dolía ya no duele tanto como antes. Eres mucho más fuerte ahora. Acumular mucho no es suficiente. También necesitas aprender a invertir para poder ayudar a que tu dinero crezca, florezca, no se quede en un solo lugar. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, jueves 6 de abril de 2023. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Sagitario. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter en Escorpión, siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, sigue directo en tránsito por Aries. Es probable que este jueves ciertas cosas no resulten como tienes planeadas y eso podría disgustar o descorazonarte en horas de la mañana. Estás demasiado terco en este día y con tu actitud obstinada podrías estropear una relación o entorpecer la comunicación con tu pareja, algo imprescindible a fin de mantener encendida la llama de la pasión y el amor que disfrutas. La tarde trae consigo un cambio de actitud más optimista y acorde a la vibración de tu signo y a la naturaleza diplomática. Podrás abordar lo que se presente con positivismo y decisión. Vas a darte cuenta hoy de ciertas personas que hay que tomarlas con pinzas porque son demasiado sensibles y algo que digas de una forma directa y casual podría causar una tormenta en ese tipo de gentes extremadamente susceptibles. Si es alguien que amas peor todavía, la influencia retrógrada de Mercurio tiende a crear estados de confusión en tu entorno. Hoy te sientes con un nivel de agotamiento mayor que otras veces y esto puede deberse al desequilibrio energético provocado por una combinación poco oportunada, exceso de preocupaciones y mala alimentación. Armoniza tu vida al mejor estilo. Te puedes sentir dividido emocionalmente entre tu vida profesional y personal. Tal vez estés demasiado ocupado con ciertos proyectos en el trabajo que te alejen de tus inquietudes y metas. Es hora de poner en orden tus cosas. Te sentirás mejor y podrás superar tus crisis económicas si empiezas a tomar medidas concretas para limitar tus gastos, reducir tu presupuesto adicional y efectuar esos pequeños ahorros que sumados a fin de mes representan mucho. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 6 de abril de 2023. Aries. Hoy la luna te hace sentir feliz y generoso con los demás. Te sientes valiente y confiado. Es bueno saber que obtendrás lo que das, especialmente en términos de amabilidad, amistad y apoyo. Tus iniciativas tendrán repercusiones positivas. Te sientes preparado para enfrentarte a obstáculos. Aries. Tu impulsividad aumentará y tu voluntad también será más abierta y receptiva a los demás. Ahora no es el momento adecuado para actuar por capricho o seguir a tu corazón. Aunque la posición de la luna le respalda en esta jornada, no se arriesgue poniendo al borde de un abismo una relación que le gratifica cotidianamente, por culpa de una relación pasajera. Sepa elegir bien y póngase en el lugar del otro por un momento. Verá las cosas con más claridad. Las relaciones laborales con algún nativo de Géminis traerán más de un inconveniente. Usted pone toda su vitalidad y empeño pero su compañero se haya inmerso en una crisis. Llevará a reestructurar todos los ámbitos de su vida y su susceptibilidad le hará creer que usted lo agrede. Manténgase distante. Estás siendo un buen ejemplo para alguien que están muy cerca de ti. Te admira y eso puedes notarlo porque siempre te hace preguntas sobre cosas que sabes y tú amablemente le das las respuestas que necesita. El día de hoy te hará una petición muy importante, quizás se trate de algún tipo de recomendación de tu parte, por lo que si te lo pide, no dudes en ayudarle. Necesitas comenzar a retomar algunos estudios que dejaste abandonados o quizás volver a estudiar un poco más sobre lo que ya sabes, pero recuerda que siempre el conocimiento se va renovando, así como también las tecnologías que se usan. Necesitas un curso de capacitación, hazlo sin dudar si tienes la posibilidad. En el amor tendrás una excelente jornada junto a la persona amada, es probable que el día de hoy te hagan una propuesta muy buena en este aspecto. Tus números de la suerte serán 3, 11, 35, 38, 44, 45. El rosa fuerte será tu color de la suerte, Tauro. Hoy se despierta tu idealismo, lo que hará que tengas una mayor preocupación por los aspectos más profundos de la vida. Algunos Tauro vais a pensar más con el corazón que con la cabeza. Vas a tener muchas oportunidades de demostrar quién eres realmente, fundamentalmente, durante tus relaciones íntimas. Deja tu timidez a un lado y trata de escuchar tus sentimientos. Todo te sonreirá y querrás seguir adelante y sentirás un entusiasmo renovado. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 23, 31, 34, 37, 40. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Si usted es un toro comprometido, verá cómo con la disonancia de la luna es casi seguro que la relación con su pareja se tornará muy difícil en este día y las discusiones estarán a la orden del día. Sea paciente. Si es, en cambio, un nativo solitario, notará que la búsqueda de nuevas relaciones lo motiva a superarse personalmente. Durante este día, los toros están muy atractivos y seductores, y buscarán distraerse en cuanta reunión social se les presente. Obtendrán grandes resultados. Cuidado con los excesos en la comida y la bebida. Por lo demás, disfruten sin reparos. Adelante. Estás mirando mucho más allá, lo que te está ayudando de gran manera en los negocios. Si te dedicas a esto, entonces este es el día para ti, ya que si te ofrecen algún trato serás capaz de ver las posibilidades más allá de lo que te están prometiendo. No tengas miedo a explorar tu cuerpo y el de la persona que amas. Siempre debe existir ese juego íntimo entre las personas que se quieren y se desean. Denle rienda suelta a la pasión. Una persona muy importante para ti está pasando por un momento muy débil y te has dado cuenta de ello. No dejes de pasar la oportunidad de hablarle sinceramente y darle un buen consejo. Será algo que le ayudará. El dinero viene bien y durante el día podrías ver que tus finanzas incrementan. Recuerda que debes guardar un poco de lo ganado para los tiempos difíciles que pueden estar cerca. Géminis. Este es un día fabuloso para disfrutar de la compañía de los demás, especialmente de amistades cercanas. Disfrutarás poniéndote en contacto con tu mejor amigo. Tu optimismo te hará ganar la admiración de quienes te rodean y nada se interpondrá en tu camino. Vas a ser poderosamente seductor barra A. Estás cambiando y buscando mejorar la calidad de tu relación. Géminis. Hoy tendrás la oportunidad de comenzar a construir este camino. En esta jornada lo mejor será que no imagine infidelidades. Es difícil que su pareja le engañe siendo usted tan cómplice, alegre y sensual. Los astros le dotan de un gran magnetismo. Mucha atención. Querrán obligarle a tomar parte de un conflicto, pero evítelo de todas formas. Lance un rotundo no, antes de que sea demasiado tarde. Si no hace caso a este consejo podría verse en el medio de una confusa situación. Alerta. La luna sagitariana le jugará una mala pasada. Recuerda que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Solo de esa forma superará los obstáculos. Comienzas a darte cuenta de que alguien te ha mentido durante el último tiempo, por lo que si esto sucede deberás enfrentar a esta persona sin ánimos de entrar en un conflicto. Alguien que quieres está pasando por un momento muy malo en la parte económica, por lo que si tienes la posibilidad de ayudarle, no dudes en hacerlo. Has puesto tus ojos en una persona, pero no está respondiendo de la forma que quieres o que pensabas. Si has hecho varios intentos de verle o de tener una nueva cita, entonces es momento de parar y dejar que las cosas sigan su curso de forma natural. Nadie merece que te arrastres para estar a su lado. Tienes que valorarte más. No tengas miedo a tomar la iniciativa en un proyecto que estará frente a tus ojos. Será algo que funcionará perfectamente. Solo necesitas poner mucho de tu parte para que sea todo un éxito. Hoy, tus números suerte serán 6, 8, 27, 28, 30, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte, cáncer. Hoy vas a causar una impresión fabulosa en los demás, cosa que has estado haciendo durante toda la semana. Todo el mundo te ve como alguien exitoso, generoso y capaz de hacer lo que quieras. Te resultará fácil expresarte con claridad y es el momento de resolver un malentendido entre quienes te rodean. Cáncer, la ternura y la capacidad de discutir las cosas son tus puntos fuertes. No te quedes en casa, no te llevará a ninguna parte. La mejor forma de comenzar esta jomada será haciendo esos molestos trámites de los que no consiguió desembarazarse. Cuanto antes pueda quitárselos de encima, mucho mejor. Verá que sentirá una sensación de alivio inmensa. Hágalo. En lugar de pretender que su familia adivine sus deseos, lo mejor sería tanto para ellos como para usted que los enunciara con claridad. El silencio perjudica a todos. N.L. Terreno del amor. Verá en este día como el encanto de una persona del sexo opuesto hace dragos en su emotivo corazón. Haga uso de todos sus recursos y no pierda oportunidad de entablar un vínculo. Hoy, tus números de la suerte 8, 10, 24, 25, 27, 30. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Estás dejando que la vida pase sin subirte al tren que te lleva a un lugar mejor. No dejes que se pase la oportunidad de ser feliz sólo porque no tienes las ganas de seguir adelante o porque te asusta la posibilidad de llegar a un lugar que no conoces. En el amor estás esperando demasiado para dar un paso más grande. No dejes que la persona tome la iniciativa. Siempre puedes tú dar el paso para conquistar a alguien o terminar de convencer a la persona de tu interés que pueden tener algo muy bueno juntos. Estás sintiendo que no avanzas en tu trabajo y esto puede ser porque no estás prestando atención a la fórmula correcta para el éxito. Comienza a dar los pasos correctos para llegar a un fin muy bueno. Es lo que siempre has deseado, sólo debes proyectar y decretar lo que quieres que suceda, Leo. Este es un gran día para revelar tus ideas, resaltar tus habilidades y ser audaz. Ahora es el momento ideal para pasar a la acción, tomar el control de las operaciones que ya están en marcha y expresar tu punto de vista. Vas a descubrir lados inesperados de las personas cercanas a ti. Tu pareja te sorprenderá por su espontaneidad y entusiasmo. Esto podrá despertar en ti necesidades inesperadas. Leo, sé el primero en explorar todas las posibilidades. En el día de hoy lo mejor sería que no trate de confundir energía y optimismo con arrogancia, evitará de esta manera que en el trabajo un jefe le corte las alas. Anticípese y ahorrese el momento desagradable. Prudencia, sobre todo en la relación con la pareja, deberá ser su consigna de hoy. La oposición lunar lo pondrá más altanero que nunca y esto podría traducirse en algunas peleas con su media naranja. ¿Por qué no un cambio de estilo? Un nuevo corte de pelo o renovar su guarda con originalidad le hará mucho bien. Dese un buen gusto personal en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 16, 19, 20, 36, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Explorar tu mundo interno será algo muy necesario para este día. Siempre podrías tomar un curso de relajación o meditación para lograrlo. No será tiempo perdido, pero es posible lograrlo de otras formas. Usa este día para hacer algo en solitario. Sal a comer fuera sin compañía. Toma un café en un lugar público con un buen libro, anda al cine a ver esa película que deseas ver hace algún tiempo, todo lo que se te ocurra lo puedes hacer. No dejes que pase la oportunidad de estar contigo el día de hoy. Podrías descubrir cosas importantes que te ayudarán a tomar excelentes decisiones el día de mañana. En el amor aparecen algunos fantasmas de pasado de la otra persona que podrían te sentir un poco mal. No dejes que esto se entrometa en lo que han formado ni tampoco o generes celos por esta situación. Tienes que tomarlo como algo muy natural que puede pasar en la vida de cualquiera, Virgo. Tu vitalidad puede ser excesiva. Piensa antes de hablar. No te dejes abrumar por las exigencias de los demás. Virgo, sé flexible y haz concesiones. Esto te será útil. Necesitas paz y tranquilidad. Admítelo. Tu euforia no podría tolerar un día mediocre. Lánzate a la aventura y más allá de los límites que estableciste previamente con tu pareja. Sin embargo, en este ambiente agitado, tendrás que ser conciliador y retroceder un poco si quieres que todo vaya sobre ruedas. Invertir dinero en negocios vinculados con la estética pueden dar muy buenos resultados para su signo. No desteñe las ofertas que le harán por más sorpresivo y extraño que hoy le resulte. No deje escapar la oportunidad. Un amigo quiere ayudarlo, no tenga reservas y hable con él. Juntos encontrarán una salida para problemas familiares que lo angustian. Sea sensato y no oculte lo que siente y piensa. Será lo mejor. NL Plano Afectivo. Hoy deseará, como cualquier mortal, gozar en plenitud de los placeres sensuales de la vida. La timidez no debe reprimir este deseo. Desiníbase de una vez y goce. Es probable que no hayas logrado llegar al punto en el que realmente quieres estar, por lo que si estás en una necesidad de dinero, debes recurrir a las personas de confianza que tienes. Sabes que te irá mucho mejor en un tiempo más, pero hay cosas que debes pagar que no pueden esperar. No es un buen día para firmar documentos importante ni para pedir créditos a alguna entidad comercial o bancaria. No hagas tratos que impliquen algún riesgo en los negocios tampoco. Tienes que comenzar a ahorrar más para los tiempos malos que están por venir. Ya tienes la experiencia de lo que te sucede en este momento, no dejes que se vuelva a repetir. Si estás ganando poco dinero en el trabajo que realizas y necesitas más, es probable que quieras tomar un segundo empleo, pero mejor opción sería el nuevo lugar para trabajar. Haz esto desde hoy. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 20, 23, 27, 38, 44. El verde fuerte será tu color de la suerte, Libra. No dejes que los acontecimientos de hoy te hagan perder el equilibrio. Si te eres moderado, obtendrás ventaja e incluso podrías dar un gran paso adelante. Tu fervor amoroso está haciendo prevalecer la pasión en tu esfera afectiva. La despreocupación está a la orden del día. Vive la vida al máximo, sin esperar a que te la cuenten. Libra, ten en cuenta que los próximos meses son favorables para todas tus relaciones y asociaciones más cercanas. Si tiene que darle órdenes a un empleado, no lo haga dando mil rodeos. Verá que si es franco y directo, logrará que lo obedezcan con más facilidad. Obtendrá mucho si se maneja a diario de esta forma. Si usted está esperando que su pareja decida renovar la casa que comparten, este es el momento ideal para hacerlo, en especial si se trata de algún nativo de Acuario. El refinamiento de Libra y las ideas inusuales características de los acuarianos harán posibles cambios que sorprenderán. Por su sentido estético, a más de un conocido o amigo visitante. No lo dude y avance. No dejes de comparar tu trabajo con el de una persona que sabe más. Podrías aprender mucho de esto. Intenta eso si que no te generes envidia el éxito de otros. Ya llegará tu momento de brillar si comienzas a hacer las cosas bien. Tienes una gran capacidad para lo que has elegido como carrera. Solo debes tener un poco más de confianza en tu talento. Hoy es un buen día para pasear por la ciudad y descubrir cosas nuevas en este lugar. Nunca terminarás de conocer todo lo que tiene para ofrecerte el lugar donde vives. Date la oportunidad de salir y respirar aire puro. Una persona con mucho talento está buscando a alguien como tú para hacerle una oferta de trabajo. Será algo muy bueno si aceptar. Podrías alcanzar muchas más metas personales a su lado. El amor necesita más apoyo de tu parte. Estás dejando a esa persona especial escapar. Ninguna razón aparente. Ponle más atención. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 16, 21, 39, 40, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Hoy pueden surgir viajes relacionados con el trabajo para muchos Scorpio. Pero también es el día perfecto para obtener un aumento de sueldo, elogios o un ascenso. Si sientes que no te aprecian dónde estás, entonces busca otro trabajo porque tendrás la suerte de encontrar lo que buscas. Necesitarás despedirte de algunos de tus principios para aprovechar las influencias positivas en tu esfera emocional o hay peligro de que te pierda. Piensa en el presente. Si se deja llevar por los efluvios sensuales, hoy es posible que se involucre en una tumultuosa historia de amor que le ha la trastabillar. Piense bien lo que sus actos pueden desencadenar antes de entrar en acción. En el ámbito laboral, es muy posible que hoy obtenga buenas ganancias, pero no por eso debe tirar la plata por la ventana. Todavía tiene que actuar con más moderación y paciencia. Recuérdelo, la claridad de sus ideas le ayudará a arreglar problemas familiares de vieja data. No se exceda en sus comentarios. Hable menos. Será lo mejor en este día en donde puede meter la pata. Hoy, tus números de la suerte 3, 7, 11, 18, 23, 36. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Tenías un viaje planeado y es probable que estés a punto de cancelar tus planes. Quizás un imprevisto sea la causa de ello. No te dejes de caer por esto. Siempre podrás volver a planear esa travesía que tanto anhelas. Si tienes una oferta de trabajo en otra ciudad es mejor que consideres el día de hoy las posibilidades buenas que esto te puede traer. Podrías poner todo en una balanza y darte cuenta de que existen más contras que pros sobre esta decisión. Piensa bien lo que harás. Si tienes hijos, es probable que vivas una situación un tanto complicada con uno de ellos. Será algo que no esperabas, pero no necesariamente algún error que haya cometido, sino algo que no viste venir antes. Apoya a tu hijo sin pensarlo dos veces en todo lo que quiera emprender. El amor está muy bien, por lo que aprovecha de estar más con la persona que amas o si estás conociendo a alguien, invita a esa persona a una cita, será un buen día. Sagitario. Eres un signo al que le gusta tanto la fiesta y como el trabajo duro. Hoy es un ejemplo clásico de esto. Si te dedicas al mundo del entretenimiento o en la industria hotelera, trabajarás duro y tendrás éxito. En cualquier caso, este es un día maravilloso y divertido para la fiesta. Tu audacia traerá un ritmo más intenso a tu vida amorosa. Sagitario, vas a perder el norte en el buen sentido y es hora de que te deshagas de esa timidez sin sentido. Hay salidas a la vista. En este día lo mejor será que trate de evitar los excesos. Piense que no todo debe ser negro o blanco, a veces un gris es la mejor solución. Por eso dentro de su hogar busque una posición intermedia. Se sentirá en su mejor estado, tanto físico como mental. La fuerza de la luna capricorniana lo incentivará a buscar nuevas experiencias en el amor en esta jornada. Aunque su inteligencia brillante sagitariana no se lo permita, normalmente escuche los cons o las sugerencias que le den personas que usted sabe que en verdad lo aprecian. No desestime las opiniones de otros. El juego en la pareja es muy importante y hoy recibirás un consejo muy válido sobre ello. No dejes nunca de explorar cosas nuevas con el ser amado. Es probable que el día de hoy den rienda suelta a sus pasiones y al juego íntimo. Será una noche llena de pasión si así lo permites y lo incitas. Un momento de lucidez en el trabajo podría ser el puntapié inicial para una carrera muy buena y que proyectará grandes frutos en el futuro. Tienes la capacidad de ver las cosas desde un buen punto de vista, por lo que si te encargan un trabajo un tanto tedioso el día de hoy, podrás hacerlo de la forma más divertida y excitante, no sólo para ti, sino que para otras personas también. Tus compañeros te agradecerán esto. Debes comenzar a practicar algún deporte que incentive tu parte competitiva y te entregue además diversión. No te arrepenties. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 8, 10, 14, 26, 49. El gris fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Tu confianza en ti mismo hará que la gente te envidie y podría llevarte a malentendidos. Los impulsos inesperados y las urgencias frenéticas te agotan, así que no te excedas. Capricornio, tu afición a la melancolía te impedirá avanzar. Encuentra una manera de sumergirte en la realidad del presente. El pasado amoroso ha quedado definitivamente atrás. Lo mejor está por venir y depende de ti que te lances. No dudes de que mejorarás las circunstancias de tu vida. Si hoy siente que la tristeza y la nostalgia se apoderan de usted, aproveche el día para meditar sobre sus amores y decida qué le conviene y qué no. Estará particularmente enfocado y pensativo. No tome determinaciones drásticas pensando que así forzará los hechos, en especial en lo que se refiere al amor. Actuando de ese modo sólo conseguirá acentuar el clima de mala suerte. Mantenga la calma, sea una cabra con todas las de la ley. Anote cuidadosamente sus gastos, aunque le signifique un terrible esfuerzo, eso le evitará posteriores problemas con su pareja o con los miembros de su grupo familiar. Hoy, tus números de la suerte serán 16, 22, 29, 35, 39, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Tienes todas las intenciones de pasar un día entretenido y estás impaciente por ver a las personas que quieres por la tarde o por la noche, pero es probable que no tengas el tiempo para hacerlo y debas dejar esto para otra ocasión, quizás aún no llega el momento para sentarte y celebrar las cosas que te están pasando. Es probable que sea momento para trabajar más y esforzarte el doble para mantener esta buena racha que puedes estar teniendo. Una persona muy importante para ti te hará un comentario que quizás te parezcas malo, pero luego de pensarlo un momento te darás cuenta de que estaba haciéndolo con sus mejores intenciones, no reales mal de primera instancia, será algo bueno para ti. Tienes una buena oportunidad de disfrutar con una persona especial el día de hoy, pero recuerda que tienes obligaciones que cumplir al otro día, no dejes que la hora pase, debes dormir bien esta noche. Acuario, hoy tu optimismo no conoce límites. Te sientes confiado, intrépido y ansioso por aprovechar tu futuro. Muchos acuarios sentirán como si les quitaran un gran peso de encima. Y así serás. Las condiciones son perfectas para sobresalir, para aprovechar las oportunidades, lanzarte a un proyecto que está arraigado en tu corazón y luchar por ello. Ahora es el momento de profundizar en las motivaciones de tu pareja. Algunas colaboraciones lucrativas serán posibles. Ignora las apariencias, te sorprenderás. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 12, 21, 22, 32, 40. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Atención. La posición de la luna desde su signo opuesto puede ponerle algunas piedras en el camino, en especial en el plano afectivo. Su relación de pareja se verá afectada por sucesivas discusiones. Mantenga la calma, ciertas extravagancias. Su vestimenta o en sus actitudes pueden resultar chocantes para las personas formales que lo rodean. Trate de encajar al menos en este día. En el ámbito profesional, debería tratar de poner un poco de orden entre sus papeles de trabajo. Sepa que por más que se justifique diciendo que nada se le pierde, hoy las distracciones serán fatales. Cambie a tiempo. Estás pasando por un momento de sequía de ideas, por lo que debes buscar inspiración a algún lugar que siempre te la entregue. Intenta ir a un parque, una exposición o simplemente deambular por la ciudad. Muchas veces lo que buscamos está en los lugares que menos pensamos. Deja que tus pies te guíen hacia donde quieran ir. No fuerces el camino. No está ahora en tus manos la decisión de volver con una persona que quieres aún. Ya has dado todo de ti, por lo que ahora deberás esperar por su respuesta. Si resulta negativa o si no vuelves a saber del ser amado por unos días, debes considerar el olvese amor. No era para ti. Otras personas llegarán e intentarán conquistarte o formar parte de tu vida. No sólo existe un verdadero amor. Hay muchos en la vida. Sólo debes tener la mente abierta a ello. Piscis. Tu perspectiva realista te ayudará a poner tus deseos en perspectiva. Puedes contar con tu capacidad de adaptación y tu deseo de soltar amarras para evitar conflictos y mantener el ritmo frenético que la luna te ha marcado. Destacarás entre la multitud al no ceder al pánico que te rodea. Piscis. Una influencia femenina te permitirá vislumbrar nuevas áreas de satisfacción. Ser receptivo a las nuevas ideas. Sería beneficioso para enriquecer tu visión del amor. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 13, 29, 32, 39, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. En el ámbito laboral, lo mejor será en esta jornada que utilice las armas que más domina para saber cómo sobrellevar las dificultades que puedan presentársele. Su intuición es infalible. Confíe en sus instintos. Lo que no solucionan las palabras a veces lo soluciona una caricia a tiempo, recuerdo si tiene problemas con un familiar muy querido. Tome la iniciativa si es necesario. Si no puede llamar por teléfono a ese amigo que vive lejos y que cumple años en estos días, por lo menos escríbale. Deje de lado la pereza y recuerde la relación que lo une a esta persona. Podría emocionar con lo que hoy escriba o diga. Estás dejando cosas sin terminar. Recuerda que no hay nada peor en la vida que dejar cosas sin completar. Todo tiene un ciclo y debe ser llenado de la forma más correcta posible. Una persona que no ves hace tiempo y con la que mantienes una deuda llegará a cobrarte el día de hoy. Si tienes conciencia de ello, es mejor que le des lo que te está pidiendo. No te gustaría que esto te pasara a ti. Tienes una forma muy buena para trabajar, pero últimamente se ha visto un poco inferior debido a las cosas que tienes en mente. Debes concentrarte más en lo que debes hacer y menos en lo que aún no tiene solución. El amor necesita cumplir ciclos de vida. Por lo que si notas que tu pareja ha cambiado un poco, esto es natural. Todos tenemos un mundo interno que se va modificando siempre. Lo importante es saber reconocer estos cambios y usarlos para mejor.